QUE EN ESTA, EN ESTA OCASIÓN VA A SER, CONTINUARÁ, PORQUE VIENE UNA SEGUNDA PARTE, ¿NO? PUES, VAMOS A VER, LA VERDAD ES QUE ES, ES, SERÁ UN FIN A VER QUÉ SUCEDE DESPUÉS. BUENO, Y AHORA, PORQUE TÚ TE DEJAS A VER, ME DIJISTE QUE TE HABÍAS SORPRENDIDO DE LA CARACTERIZACIÓN DE ESTE IMITADOR CHILENO, STEFAN KRAMER. SÍ, 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 BUENÍSIMO. QUE HIZO A LA DOCTORA POLO Y ME HIZO A MÍ. PERO YO QUIERO QUE LO CONOZCAN. O SEA, EL ERA TAMBIÉN... LA DOCTORA POLO. SÍ, LA DOCTORA POLO TAMBIÉN. Y VARIOS MÁS. SÍ. PERO AQUÍ VIENE LO INTERESANTE, QUIERO QUE LO VEAS A CARA LIMPIA, MUY BIEN. QUE EN REALIDAD NO ES EXACTAMENTE IGUAL A MÍ. UN APLAUSO PARA EL SEÑOR STEFAN KRAMER. NO TE CONOZCO. QUIERO DECIRTE QUE HICISTE LO MÁS DIFÍCIL. Y ME ACORDÉ DE MÍ HACE 31 AÑOS ATRÁS CUANDO YO ENTRÉ POR PRIMERA VEZ Y NADIE ME CONOCÍA. SÍ. TÚ HICISTE LO MÁS DIFÍCIL. NADIE TE CONOCÍA Y TE GANASTE AL PÚBLICO. TE GANASTE EL APLAUSO. ¡BRAVO! ESO ES LO IMPORTANTE. MUCHAS GRACIAS. LA VERDAD QUE SIEMPRE ES UN DESAFÍO SALIR EN EL PÚBLICO Y BUENO, UNA RUTINA QUE ENSAYAMOS EN LA TARDE Y TENÍA ARTAS ARISTAS, TENÍA ACTUACIÓN. ASÍ QUE, BUENO, YO ESTOY AGRADECIDO YA DE HABER PASADO ESE MOMENTO. ME ESTUVE MAQUILLANDO DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA. Y YO DIJE DE LAS 8 QUE LLEGASTE. SÍ. Y... PERO... SÉ QUE TAMBIÉN ESTABAS NERVIOSO PORQUE YO TAMBIÉN ESTUVE NERVIOSO. SÍ. YO LA VERDAD QUE NO OCULTO MIS EMOCIONES. YO GENERALMENTE ESTOY NERVIOSO O PREOCUPADO ANTES QUE... PERO AQUÍ MÁS... PORQUE ES PRIMERA VEZ. EXACTO. LA VERDAD QUE ES UN DESAFÍO, PERO YO CREO QUE EN UN MOMENTO EN CHILE ME DECIDEN QUE LO INTENTARA. USTED TAMBIÉN. ASÍ QUE YO LE AGRADEZCO LA OPORTUNIDAD DE PODER ESTAR ACÁ EN ESTE ESPACIO, EN ESTE LEGAL. ¿QUÉ TE PARECIÓ A TI? NO, NO, NO. ME PARECIÓ GENIAL. MUCHAS GRACIAS. GENIAL, GENIAL. DE VERDAD. VOY A DAR EL MICRÓFONO PORQUE LAS IMITACIONES TE QUEDAN MEJOR, YO CREO. QUE HABLANDO DE MÍ. ¿CÓMO? YO ESTOY SEGURO QUE LA GENTE SE PREGUNTA, PORQUE YO TAMBIÉN ME LO PREGUNTÉ, AUNQUE YA LO SÉ, ¿CÓMO EMPIEZAS? ¿POR QUÉ EMPIEZAS EN LA IMITACIÓN? BUENO, YO ESTUVIÉ EDUCACIÓN FÍSICA, COMO MIS PADRES. YA. EL MENOR DE CUATRO HERMANO. EL MENOR DE CUATRO HERMANO. Y SIEMPRE ME GUSÓ EN REALIDAD LA TELEVISIÓN. PERO ESTABA ESE RIESGO DE VENIR UNA FAMILIA QUIZÁS MÁS CONSERVADORA, MÁS TRADICIONAL. Y UN DÍA FUI AL CUANTO AL EL SHOW Y AHÍ HICE MIS PERSONAJES, COMO RICARDO ARJONA, QUE FUE EL PRIMERO. ¿ASÍ? IMITABAS A TU PAPÁ EN UN PRINCIPIO, BUENO, MI PAPÁ HABLA COMO ASÍ, SIEMPRE ME DECÍA, TRÁVEME DEVÍA TEFA, TRÁVEME DEVÍA. Y ÉL LE MOLESTABA. OYE, MÁS RESPETO CON TU MADRE. Y AHÍ DÍA QUE YA ME HICE UN POCO MÁS FAMOSO, ME DICE, OYE, INCLÚYEME. OYE, TE QUIERO PEDIR UN, DOCTOR APORLO. BUENO. SÍ, LE QUIERO PEDIR UN FAVOR QUE ME SALUDE AL PÚBLICO DON FRANCISCO TE INVITA. BUENO, SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESELO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. CASO CERRABLE. LA CAPACIDAD DE ESTE FAMILIA DISTRINTOS PERSONAJES LA DEMUESTRA JUSTAMENTE AQUÍ, DONDE TIENE LA OPORTUNIDAD DE HACER A LA DOCTORA POLO Y TAMBIÉN HACER A DONALD TRUMP. MIRA. ¿Y QUÉ QUIERES TÚ HACER AL RESPECTO? MAKE A WALL, THE SECOND BORDER QUICKLY. AH, MUY BIEN. CONSTRUIR UN MURO. MIRA QUE BIEN. ELLOS LO VAN A PAGAR. ÉL ENTONCES ESTÁ EXIGIENDO UNA DEMANDA PARA QUE SE CONSTRUYA UN MURO. OK. ESE MUY BIEN. LO CUANDO? I WILL MAKE AMERICA GREAT AGAIN. WE DON'T WIN ANYMORE. IN NOTHING. WE LOOSE WITH CHINA. WE LOOSE WITH RUSSIA. WE LOOSE FOR RUANDA. WE DON'T HAVE TO SAY WE LITTLE DEUCE ANYMORE. CLAIM. NO. NO, NO, NO. YO NO PUEDO CREER CÓMO DIOS míO. DIOS EXISTEN HOMBRES COMO ESTE. MUY BIEN, MUY BIEN. YO QUIERO PEDIRTE DESPUÉS COSA MUSICALES. CLARO. QUE HAGAS A SANTOS. YO TAMBIÉN PODO IIMITAR UN POCO A ROMEO. Soy don Francisco, muchos lo saben porque llevo unos cuantos años haciendo televisión. No tanto. Cuando empecé, el hombre ni siquiera había llegado a la luna. No existían los celulares, ni internet. Pero ahora me dicen que me actualice, que me haga selfie, que use filtros, emoji. Aún quedan muchos.